Hola chicos, yo soy Daji y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a ver un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Master Duel En este caso Vamos a ir por la nueva caja Vamos a ir por los Terra Alemense Y les digo que se vayan acostumbrando a los Terra Alemense Porque lo más seguro sea todo Terra Alemense Versus Sprite, lo más seguro Y uno que otro de la Beric, ¿no? Ahora vamos a ver lo nuevo Duel Fils, Madolche Protector Terra Alemense Kaledoher, Elvera Melfi Stari Te Icono Celebration on Econframe, Monster Art Ok Entiendo, vamos a la tienda Y vamos a darle una vez este unboxing Ojalá que consiga los Terra Alemense rápido A ver que hay en la cajita Cards incluyen el pack Terra Alemense Obviamente que están tocados Quisiera hacer nuevo material, la verdad Si consigo mi Playstation, es chévere Y pucha, ¿no? Eso nada más, la verdad Soy sincero Esta silva, el link Es muy buena Quizás el XYZ Tazo por partido 2 level 2 De ahí no, no, no quiero otra cosa Genéricas, cosas genéricas Y obviamente Terra Alemense Uh, vamos a ver Tenemos Una SR, bien Le faltan joyas, gente Me he gastado todo la última vez Para crear el Sprite La interesante A ver Tampoco Ojo, primero UR Vamos a ver Nada, 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 nada Y Uh, el Mephi Pues Está bien Solo quiero uno No quiero más Terra Alemense Merly Ok, es común Perfecto Lo más seguro que pongan No sé si pondrían uno a uno Cada uno Ya que el campo está a uno Uh, zapatitos Me acuerdo que en DSG lo buscaban bastante El Vernus Vernusir Of the Mystic Cycling Ok Hubo un tiempo que se hypeó, gente Se hypeó bastante Y La gente lo buscaba Explicando para que No tengo idea No sé si para el mismo deck O para hacerlo con una combinación Como estilo en Gine A ver Ok Bueno Es folla UR No está mal Lo poco Si me demoran con siglos De la Alemense Pues también puedo craftearlos Es una buena opción Así que las joyas No, no hay ni mal SR No, UR Perfecto De la Alemense Vamos Ah, Amazones Bueno Otra joya UR No está mal Triple T Me gustaría craftear No sé si no tengo triple T Lo malo Que yo me practico cosas Y después El juego Lo saco en las cajitas Estas Como profesional Otra Amazonas Ok Me pasó con Nibiru Y me pasó con Intermanent Con Lash No Lash El siguiente A ver Dos SRs Ok Yo no voy a jugar Melvi No me llama Pero Es un DQ Next A ver Este es Suprencia Mare Ok En cuestión de joyas Vamos bien Ojalá que me toque El campo de este La Alemense Como solo es uno Este Melvi Ok Espero que me lo quede También este Melvi Este ya no Solo quiero uno Como dije No quiero más El Syncro No me acuerdo Si era Rare O Super Rare A ver Silvan Esa Silvan La misma Podría caer solo uno Más no Me interesa jugar Gente Este Silvan Terion Con A ver No viene los Terales A ver Gente Va a estar jodido Silvan Con Terion Bueno Silvan Es algo chiquitito Aromage Con A ver Otra Masha Melvi Aromage Y Y Ah Ah No me sale el nombre Amazones Ok A ver Última Sobre Y 20 Packs Y Nada bueno De hecho en este pack Bastantes SRs Terales 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 Ok Tres UR O puede que sean cuatro Quien sabe Ahí está Rica Me acordé Rica Rica es una Balón Terion Me gustaría jugar Pero Pero tendría que Bastante Pero A lo mejor Más adelante Me animo a ver Ok No sé Seguir Al cadáver Con el link Porque ahorita No va a ser El mazo Así que No lo sé La verdad De hecho En vez de El Amazonas Prefiero Genomaterial La verdad Una Huntra Que está bien Pero Nadie la usa De hecho En físico Quiero comprarla Pero ahorita Estoy intentando Comprar Combo Gamma Me va a ayudar Más La verdad Y es Más Genérico Digamos Aunque Genomaterial También es genérico Solo que Creo que Dependeré Del formato A ver Si viene UR Es en serio Los nómenos Ni un Teral Le me den Su UR Tío Ni SR Tampoco A ver Al fin Kaleoher Esto lo pulí En físico Y De hecho Estoy en el canal Del video Fue mucha suerte A buena hora Creo que no pulí El covenero Aunque igual Lo he planeado Vender Así que Igual De hacer Win Win for win No De hecho Me gustaría Ser Teral En físico Ya que está Tocado Y ya no es El deck Tan cochino Como antes Pero es un deck Jugable Que jode Pero ya no es algo Como antes Que era Real castroso Así que Puede que me lo arme Porque a mi me gusta Lo de fusiones Los links Los links También me gustan Bastante De hecho No hay ningún Método de invocación Que no me guste Diría solo Quizás el péndulo Pero Quizás porque no Ha salido Un deck Que me da la atención Péndulo A ver En este creo que solo van a tocar SR Así que vamos a skip Vamos a ver Si me equivoco o no Si En efecto Todos fueron SRs Por lo cual En el siguiente pack Va a ser todo UR O bueno Garantizado de UR No todo UR A ver A ver Vamos a ver Y que vamos a skip También a eso Amazonas LOL Solo conseguí un tera lemes Y me quedan 3900 Gemitas A ver Sea todo SR Nuevo O una UR A ver Skip Bueno Genomaterial No está mal Y Kick Kalos También está bien Perfecto A ver Falta el campo Que es muy importante Yurkars Falta Rukalos Que más Falta Esta magia Que en ese Poker Pusieron UR La verdad Este de acá No sé si Dos o tres He visto recetas Dos o tres Más no he visto Y Scream Que va dos Todavía Ah Sumada Algo me dice Que voy a tener que Consumir joyas Más Porque si no Me va a estar Todas mis Bueno Acá me va a estar Todo en el video Vamos al skip Uhhh Scream 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 ¿No? Así se llama Creo Está bien Está bien Perfecto Falta solo una Si viene otra El campo Podría craftearlo Lo que más faltaría La magia ¿No? Última Si sobre gente Vamos a ver No suerte Es que Pero también Porque no creo Que el video Sea muy extenso No es la idea En sí Y Ya saben Voy a hacer El video Del mazo Tera de men Voy a ver Unas recetas Y voy a ver Más o menos Cuáles Que me gusta Y voy a estar Testeando ¿No? Así Creo Mi propia receta Con lo que he visto Tampoco No No hay mucha variedad No hay mucha variedad Del mazo Vamos Bien El campo Primer Primeval Planet Per El reino Ok Uff Entonces esta carta Está bien cara Vamos a ver Y Nada Amazonas No sé por qué Pusieron las Amazonas Pero Bueno Quiero jugar a Amazonas Pues está Booster La probabilidad Se han dado cuenta Que la probabilidad Cuando viene un orca Tipo Es muy baja Pero muy baja En cambio Cuando das Una de las cajas Antiguas Por ejemplo Danger Haces Una Inversión De 4000 Gemas Por ponerte algo Y consigues casi todo O consigues todo Más o menos Depende de eso Ya de tu suerte Pero Hay una alta probabilidad En cambio Cuando viene una nueva Expansión Pues La probabilidad Es un poquito Más baja No sé si Se han percatado La verdad Yo sí me he dado cuenta De ese detalle Cuando me dice Si quiero jugar meta Invierte 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 Hago así como en físico Pues no Ah el 5 Era R Perfecto Ya lo tengo también Vamos a ver SR Otra SR Últimos sobres Si me falta algo Voy a seguir abriendo Con mi cuenta No pienso hacer otro video No hay chiste Pero si va a haber video Como dije De Cuando con Teralem Lo bueno Que tengo Lo hechizo Así que no tengo Invertir Ah sí Lo hechizo Fue lo que me gastó Tanto Porque con los spray Me había sobrado De genitos A ver UR 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 Ah Qué pena Ah sólo una UR Bueno El tampo Ah mira Me falta 100 para Un pack más Pucha Pues esto ya lo haré En mi intimidad En mi tiempo libre Porque no voy a jugar Sólo por 100 gemas De hecho viene el dual pass No Bueno ya veremos Ya veremos Gente espero que les haya gustado este video Ha estado Complicado Nos falta Diría que muchas cartas O lo más seguro que sí Muchas cartas Este es un deck exodia Que copié Quiero crear una propia receta Pero como les dije Nos falta todavía cosas Y esta magia Creo que lo va a ser Lo que más Va a fregar Y esto de acá Pero en fin Espero que les haya gustado este video Nos vemos en otros videos En Juvio Masterclass Nos vemos en Jugando contra Alemence A ver qué tal Si faileamos o no Soy SeminoLaxi Y nos vemos en otros videos Que sea Juvio Masterclass Entre otros Chaito Cuídense Que tengan un momento de ahí Chaito Chaito Chaito